¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, o sea Pay. Y además si compréis las skins con Trailer se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos a empezar chicos y chicas, primera semana de jugada hasta el año. Espero que reventéis el vídeo a like si queréis más de esta serie. Así que vamos al primer clip que dice un ace a Nooscop para finalizar la partida. Van 15 a 13, atención, y este tío se va a poner a hacer Nooscop como Pedro por su casa. Ya lleva tres Nooscops, ese que ha fallado casi de movimiento, el cuarto. Y está a dos de vida y consigue matar a todo el equipo a Nooscop. Menuda santa barbaridad. Ahora vamos con el siguiente clip que dice un ace muy rápido con la M44 en Silver Elite. Vamos a verlo. ¡Hostias! Será Silver, pero el control de recoil que tiene. Deviso global con peor control de recoil. Madre, amor hermoso. He dado a esa tecla de DPI. Vale, vamos a verlo. Matar primero. O sea, veis, la tecla de DPI se pone para defusar la bomba. Se ha equivocado. Y a pesar de ese error, el otro se creerá que lleva peón. O algo así. Vale, mejor jugada hasta el momento. Vamos a verla. Bueno, matar primero que iba saltando. Ese cree que estaba jugando a Karotuti. Segundo. Al tercero con la calma. Al cuarto que le estaba apuntando. Y al quinto. Increíble. O sea, todo de un deglazo. He hecho el mejor ninja defuse de la historia. A dos de vida y bloqueando un disparo con la flash. Vale. Vale, está a dos de vida. Umea. 15 a 13. La flash le acaba de salvar la vida. Creo que es el click con más suerte que he visto en mi vida. O sea, literal. A dos de vida. Bueno, vamos a ver el siguiente click. Dice, soy nuevo en este juego. Pero me ha pasado esto y creo que queda muy guay. Vamos a verlo. El nuevo lleva 20 frags. El tío. Vale, lanza esa flash. Lanza otra. Mata al primero. Mata al segundo. Deja otro tocado. Se hace un colateral con la Miguel. En fin. Un ace, cuatro balas, cinco segundos. Vamos a verlo. No vienen por ahí. Supongo que vienen por pájaros. Ahí lo tenemos. Mata al primero. Colateral. Mata al cuarto. Y último. Tiene una rapidez. Se tiene que poner la mira muy, muy buena. Probablemente el disparo más estúpido de mi vida. Falla. Joder, con lo colateral. Madre, amor hermoso. Pero no sé dónde estaba el segundo. Supongo que habrá ido de CT e iba al site. Y se la ha encontrado. Cuando tu equipo se rinde y empieza a dejar la partida. Me ha pasado. No te voy a engañar. De que el equipo deja la partida. Vas y ganas la ronda. Vale, mata a primera. Mag. La situación era complicada. Pero está metiendo unos flicazos. Qué lástima el modo cine que lo arruine. Y mata al último que no sé qué estaba haciendo. En fin. Y último clip de la primera sección. Cuatro taps. Ahí va el primero. Situación de uno para tres. Dos catorce perdiendo. Este clip tiene mucho más mérito por eso, eh. Fijaros el último. Cómo le ha salido ahí de confiado. Y se la ha llevado puesta. Muy buen clip para acabar esta primera sección. Así que vamos. A por la segunda. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos con el primero de los clics que dice. Literalmente lo he borrado del juego. Vamos a ver. Perdona. ¿Qué le ha pasado? A ver qué pone. A ver qué pone abajo. O sea, se ha suicidado. O sea, se le ha caído la conexión. Ah, es el bot. Es el bot. O sea, se ha reconectado justo cuando estaba saltando. Eso está flipando. Cuando te descargas los chatos de la peor página del mundo. ¿Vale? Creía que no lo iba a matar. Y lo peor es que va perdiendo 1-3. Es que fijaros lo que acaba de pasar. Es que no lo ha matado porque se estaba moviendo el retrasado. En fin. Los chatos, chavales. El clip opuesto al que hemos visto de No Scope Ace para acabar la partida. En plan, o sea, esto es... Vale, ridículo. Ridículo. Ridículo total. O sea, lo gracioso es el otro. Yo creo que estaba apuntando con la SG. Sin palabras, sin palabras. El siguiente clip. Vamos a verlo. De Twist. Bueno, estoy espectando a JW. Qué troles. Qué troles. Qué troles. Qué troles. Cómo le gusta a JW. Y último clip para acabar el vídeo de ahí. Todo es kill. Vamos a ver. Bueno, maravilloso. Maravilloso. O sea, que simplemente quieras romper la ventilación. Y vas y ganas la partida con semejante tiraco. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y decirme cuál ha sido vuestra jugada favorita en los comentarios. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.